Música Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, destacarles dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 614.000 euros para la construcción de dos depósitos elevados que mejoren el abastecimiento de agua en los municipios de Santas Martas, en León, y de quiruelas de vidriales, colinas de Trasmonte y Quintanilla de Urz, en la provincia de Zamora. Estas obras van a permitir abastecer agua en calidad y cantidad a los 1.500 habitantes de estas dos zonas de la comunidad. El segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la aprobación de un gasto de algo más de 200.000 euros para la compra de 16 nuevos analizadores de la red de control de calidad del aire. Estos analizadores permitirán optimizar las mediciones para avisar a la población en caso de que la concentración de contaminantes supere los umbrales o los límites marcados, así como para tomar medidas en caso de necesidad. Cambiando de departamento de Consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión de más de 800.000 euros para dar cobertura a las necesidades de material fungible de neumología y de alimentos en los hospitales clínicos universitarios de Salamanca y en el Hospital General de Segovia. Y el segundo es que hemos aprobado un gasto que supera los 420.000 euros que se utilizará para cubrir las necesidades asistenciales de los servicios de cirugía del Complejo Asistencial Universitario de León. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Cultura, dos expedientes. El primero es una inversión que supera los 309.000 euros para la contratación de obras que darán inicio a la primera fase de restauración de las cubiertas de la Iglesia de San Segundo en Ávila. Y el segundo, de nuevo, es una inversión. El importe supera los 258.000 euros para la restauración de las cubiertas de la Iglesia de San Martín en la localidad abulense de Bonilla de la Sierra. Ya por último, un expediente de la Consejería de Hacienda. Hemos autorizado la prórroga del contrato de funcionamiento del Centro de Operaciones de Redes y Servicios por algo más de 1.900.000 euros. La importancia del CORS, del Centro de Operaciones de Redes y Servicios, radica en que conecta y monitoriza la red corporativa de comunicaciones de la Junta, que está formada, como saben, por más de 50.000 activos entre equipos, líneas y otras unidades, distribuidos por un millar de edificios administrativos de toda Castilla y León, de toda la comunidad. Y a partir de este momento, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, buenos días. Es el primer Consejo de Gobierno tras las elecciones del pasado domingo. No sé si el presidente Herrera les ha transmitido algún mensaje a los miembros del Gobierno. No, sí, sí, que estamos en funciones. Estamos en funciones y que tenemos que seguir trabajando en funciones como hemos hecho hasta el día antes de las elecciones, con la misma intensidad, con el mismo esfuerzo, con la misma dedicación para que siga una gobernabilidad estable en nuestra comunidad hasta que se constituyan las nuevas cortes y se proceda a la investidura. Pero en funciones, sabe usted que hay asuntos que no se pueden llevar al Consejo de Gobierno, que no se deben llevar al Consejo de Gobierno. Unos no se pueden y otros no se deben, pero tiene uno que seguir trabajando. Miren, los hospitales se siguen abriendo y están abiertos todos los días, los centros de salud, las escuelas, los servicios sociales. Es decir, seguir trabajando con la misma intensidad y con la misma dedicación por los ciudadanos de Castilla y León. ¿Usted tiene claro quién va a ser el presidente de la Junta de Castilla y León? ¿Perdón? ¿Usted tiene claro quién va a ser el presidente de la Junta de Castilla y León a partir de que se constituyan las cortes? Sí, un procurador del Partido Popular. ¿No es un poco complicado seguir trabajando, como dice, con esa intensidad y con ese mismo esfuerzo, sin saber quién va a ser, quién es va a dirigir a partir del 16 de junio? Eso pasa en todos los procesos electorales. Uno no es consejero por oposición. A uno le nombra consejero el presidente de la comunidad una vez investido y a ese puesto no accedemos por oposición. No accedemos por oposición. Y nuestra obligación es trabajar, y sabemos que tiene un principio y un final, que es el final de la legislatura. Y nuestra obligación, una vez que nos da la confianza el presidente de un área, de su gobierno, de una consejería, es trabajar todos los días con la misma intensidad. Eso es, democráticamente eso es muy sano, y es lo que se debe hacer. Pero eso pasa todos los años, todos los años, todos los años, todos los años que hay proceso electoral. A la parte de la gente, bueno, con una cierta incertidumbre, como es este caso, ¿no? Porque el presidente ha sido el presidente más apoyado del Partido Popular en todo el Estado español, si no recuerdo mal, ha perdido la mayoría absoluta por un solo voto y se está replanteando, vamos, por un solo procurador. Vamos a ver, yo suscribo, suscribo y hago mías las declaraciones del presidente Herrera el otro día en una emisora nacional. Es más, como él suele decir, con el carácter que yo tengo, a lo mejor hubiese sido más duro, si cabe. Pero hago mías sus palabras, desde la primera a la última. Hago mía todas sus reflexiones y me cuesta entender que esto, algunos lo quieran vivir como incertidumbre. Mire, después de un proceso electoral, lo primero que hay que hacer es reflexionar. Una reflexión para la acción, para tomar medidas, para hacer cosas. No una reflexión para la nada, una reflexión para la acción. De esa reflexión surge una autocrítica, porque se pueden ganar las elecciones y no estar satisfecho. Si lo difícil es perder las elecciones de forma contundente y estar satisfecho. Eso sí que es casi imposible. Bueno, pues se pueden ganar las elecciones y no estar satisfecho. Y a la una y media de la mañana del día de las elecciones, yo lo decía en esta sala. Estábamos en cuadro, estaban dos de ustedes y yo solo. Ese mismo día ya lo decía, que no estábamos satisfechos. Me lo preguntó uno de sus compañeros, eran dos, uno. Y le dije que no estaba satisfecho. Se puede ganar unas elecciones y no está satisfecho. Y eso surge de una reflexión que haces. Lo que es complicado de entender es perderlas con contundencia y estar satisfecho. Eso sí que es complicado. Pero lo otro, entonces, uno hace una reflexión. Esa es una reflexión para la acción, insisto, para tomar decisiones. Es una reflexión, en esa reflexión hay autocrítica. Pero, después de la reflexión, insisto, para la acción tiene que haber toma de decisiones. Pero, por responsabilidad, que es lo sensato, lo primero es garantizar la gobernabilidad en Castilla y León. Por eso el presidente se ha puesto al frente del equipo que ha constituido para hablar con otros partidos, para conseguir la investidura para el Partido Popular. Pero es lo sensato. Y, después, vendrá la acción, las decisiones, fruto de esa primera reflexión. Porque una reflexión para la nada no sirve para nada. La reflexión tiene que ser siempre para la acción, para tomar medidas, para tomar decisiones. Pero parece sensato que tú aparques esa acción fruto de la reflexión y priorices, por encima de todo, la comunidad y los ciudadanos de la comunidad. Por eso el presidente se pone al frente de ese equipo para acercar posturas, para hablar con otros partidos, para sacar adelante la investidura para el Partido Popular. Pero eso es incertidumbre. De verdad, recientemente veíamos en el Reino Unido unas elecciones que al día siguiente, en menos de horas 24, tres líderes políticos presentaban su división y todos lo aplaudíamos. Decíamos que eso era sano democráticamente, que era higiénico. ¿En qué quedamos? Aquí lo que ha habido es una reflexión, insisto, y claro que la reflexión tiene que tener acción. Es decir, toma de decisiones, toma de medidas, pero por encima está garantizar la gobernabilidad para los ciudadanos de Castilla y León. Por encima de todo. Y él, después de esa reflexión, que no la voy a repetir porque la conocen ustedes, decide liderar ese equipo que ha formado para hablar con el resto de los partidos y conseguir la investidura para el Partido Popular. Cuando dice que lo difícil... Perdón. Habla de que será un procurador del Partido Popular. O procuradora. O procuradora. Pero la persona que presentaron como candidato el Partido Popular fue Juan Vicente Herrera. Sí, claro. ¿Eso está descartado o no? No hay nada descartado. No hay nada descartado. Nosotros hemos presentado como candidato al presidente Herrera, nosotros hemos presentado un programa para que ese es el contrato con los ciudadanos, el programa. Pero los ciudadanos nos han dicho algo muy clarito. Mire, queremos que ustedes sigan gobernando, pero no en mayoría. Es decir, otros años nos decían queremos que sigan gobernando con mayoría y que saquen adelante su programa. No, no. El contrato está en el programa, pero es que nos han dicho que no gobernar en mayoría, pues ese programa hay que matizarle. Mira, yo ya asumo mi responsabilidad. Nunca más coordinar un programa, porque está claro que no ha sido muy atractivo para los ciudadanos de Castilla y León. Nunca más. Pero el contrato es el programa, pero cuando te da la mayoría, cuando no te da la mayoría, cuando no te da la mayoría, te dicen gobierno usted, pero no es mayoría, ya el programa hay que retocarle. Ese contrato se retoca. Se tiene que retocar. Cuando te da la mayoría, no. No, es tu programa. Los ciudadanos te han dicho, ese programa, sáquenle usted adelante. Ese nos gusta. Han dicho, sí, nos gusta, pero le tiene que retocar, porque no queremos que gobierne usted en mayoría. Pero el hecho de que no se produzca lo que se ha anunciado que se iba a producir, que esa persona en concreto iba a ser la persona que se iba a presentar a la investidura, ¿eso cómo se lo dicen a un ciudadano? Pero que no se haya votado precisamente por eso. Pero eso le acabo de decir que eso no estaba descartado. Que es usted el que vuelve a insistir diciendo eso. Yo he dicho que... No, no, no. Llegar a ese momento, primero reflexión, autocrítica, ahora buscar gobernabilidad, liderar esa gobernabilidad, eso es lo que debe hacer y lo que ya ha decidido hacer, porque no ha tenido ninguna duda el presidente Herrera, y luego la acción de esa reflexión, la toma de decisiones. Si ocurre eso que dice usted, ¿qué ocurre? ¿Puede ocurrir o no ocurrir? Se lo explicará al ciudadano, pero es fácil, pero si los ciudadanos ya han hablado. Mire, nosotros durante cuatro años hemos trabajado para los ciudadanos. Durante los últimos meses les hemos presentado una propuesta, una propuesta, esta es nuestra propuesta para que creíamos y estamos convencidos que era la mejor. Esta es nuestra propuesta, este es nuestro programa electoral. Y otras veces los ciudadanos decían sí, y además ejecútenle al 100% con mayoría. Estas veces han dicho sí, usted gobierna, tiene que gobernar, pero no con mayoría, con lo cual hay que retocar eso. ¿Cómo explicamos si no al ciudadano el retoque? Exactamente igual, el retoque del programa. O sea, sí que se les puede explicar y pueden entender que decíamos A, hay que decir B y otra cosa no. Pues muy sencillo, porque los ciudadanos han querido eso. Y mire, en democracia los ciudadanos nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Esa es la grandeza. ¿Cómo explicaríamos a los ciudadanos que tenemos que retocar el programa? Que donde decíamos que íbamos a bajar esta tasa o subir aquella tasa, ahora la tenemos que congelar o la tenemos que subir. Lo entenderían, porque ellos nos han dicho que quieren que gobernemos, pero no con mayoría. Y que tenemos que llegar a acuerdos y para llegar a acuerdos se maquillan, se retocan, perdón, se retocan más que maquillar. Está muy mal utilizada esa expresión. Se retocan, se tienen que retocar obligatoriamente ese programa. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Pero que es que es así. Ya sé que la cultura democrática de este país es muy tierna, pero es así. Y es bueno. Y es bueno. Sí, quería preguntarle. Los miembros del gobierno le han trasladado a Herrera alguna reflexión, le han pedido que continúe después que se presente a la investidura. Pues mire, yo no puedo hablar de las deliberaciones del gobierno. Ya lo sabe usted. Ni hoy ni nunca. Bajo juramento. Es decir, no puedo contárselo. Si lo sabe usted. Es que es un colaborador muy cercano al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. No sé si en este periodo que ha abierto de reflexión le ha trasladado alguna sugerencia, alguna idea personal, algún sentimiento hacia, bueno, sobre todo lo que está pasando. Pues sí, más de uno y más de dos, pero eso, personales. Que si les parece bien se quedan en el ámbito personal del presidente Herrera y en mi ámbito personal. Son personales. Usted lo ha dicho. Decía que lo difícil es perder las elecciones y estar satisfecho. No sé si es un recado para alguien en... No, no, no. Vamos a ver. Esto es de sentido común. Aquí yo no mando recados ya a nadie. Y menos cuando tienen la piel fina. Que algunos tienen la piel que ahora con estos días del sol, con lo fina que la tienen, se tendrán que dar protección 40. No, no, mire. Se puede... Yo entiendo. Insisto. Entiendo y es saludable. Es higiénico democráticamente que uno ganando las elecciones no esté satisfecho. Eso es fácil de entender. Que también parece que es que no se entiende por las cosas que se oyen por ahí. Oye, mire, yo gano las elecciones, pero no estoy satisfecho. Por mil motivos. Pero lo que es imposible de entender es estar satisfecho consigo mismo habiendo perdido las elecciones. Pero no habiendo perdido las elecciones. Habiendo tenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista abrero español en Castilla y León. Eso es imposible de entender. Ni como psiquiatra lo entiendo. Ni como psiquiatra. Es imposible entenderlo. Eso es muy difícil de entender. Y que encima de estar satisfecho consigo mismo de presentarse casi, casi, casi la noche electoral como el futuro presidente de Castilla y León. Habiendo tenido el peor resultado perdiendo votos, desaglándose en votos el peor resultado de los socialistas en Castilla y León. Que encima no haya podido hacer el esfuerzo de descolgar el teléfono para llamar al partido ganador un estadista. Solo se puede entender pues eso como un gran estadista. Que Herrera gobierne, digo, que Herrera lidere los pactos es un síntoma de que quiere quedarse. No, es un síntoma de seriedad, de responsabilidad y de querer como ha querido siempre a esta tierra. Sí, quería preguntarle el hecho de que el candidato del Partido Popular no esté asegurado al 100%, digámoslo así, no supone algún pequeño problema a la hora de iniciar las conversaciones con el resto de partidos políticos de cara a asegurar esa gobernabilidad. No creen que eso puede suponer un problema porque ellos pueden plantear vamos a pactar pero con quién o negociar. No, no sé, vamos a ver, las negociaciones las va a llevar el presidente Herrera con ese equipo y no se preocupe que en esas negociaciones hablará de todo. Pero es que dan por hecho algunas cosas que yo no he dado por hecho. Dan por hecho cosas que yo no he dicho ni he dado por hecho. Pero lo importante lo importante es lo que han dicho los ciudadanos que esa es la clave. lo que han dicho los ciudadanos. Eso es lo que han dicho los ciudadanos. Esa es la clave. Sí, me interesaba también preguntarle por una declaración que ha hecho usted hace de unos minutos y es que el contrato que tienen ustedes con los ciudadanos es con el programa electoral. como de alguna manera lo que vincula es No, claro, pero eso toda la vida. No con la persona, no con el candidato. Vamos a ver, eso lo hemos dicho siempre. Si usted lee algún discurso del presidente Herrera de investidura verá cómo define el programa electoral como un contrato con los ciudadanos. Es un contrato que tú adquieres con los ciudadanos. Tú, durante la campaña electoral y la pre-campaña presentas tu programa a los ciudadanos. Eres tú el que hablas y el que explicas. Esto es lo que yo quiero para esta comunidad. Esto es lo que yo quiero poner en marcha. Este es mi proyecto y los ciudadanos el día de la votación votan y deciden si quieren eso al 100% dándote la mayoría absoluta o deciden que no, que quieren que gobiernes. Hay que recordar que tenemos un empate técnico eso que se llama ahora un empate técnico con el resto de todas las demás fuerzas políticas cinco. Cinco suman juntándose las cinco lo que nosotros 42. Pero en ese momento te dicen eso y eso quiere decir que tú ese contrato que ibas a adquirir que estabas adquiriendo como al que como al que pierde el que pierde pues pierde y se acabó el contrato. Te obligan y es bueno y hay que escuchar a la sociedad y si es bueno te obligan a retocarle porque le tienes que retocar porque ya no le puedes ejecutar tú al 100%. Porque no te han dado la mayoría te han dicho gobierno pero no con mayoría. Pero si eso es eso es mire es que en democracia si no como como sigamos sin querer entender los mensajes de los ciudadanos nos va a ir muy mal y el primer mensaje que te dicen los ciudadanos el primero al día siguiente a la jornada electoral es sois unos frikis habéis ganado todos la política solo sirve para que el día de las elecciones todos ganéis y eso es falso cuando un partido hace autocrítica está descontento con el resultado habiendo tenido un magnífico resultado también también le sorprende a ustedes no es que es que los ciudadanos están hartos de los políticos que el día de la noche electoral han ganado todos pues no se puede ganar y estar insatisfecho pero vamos yo hablo con la gente a mí me llegó a decir un amigo mío la política para lo único que sirve es para que el día de las elecciones todos ganéis es que es de sentido común estamos en la calle hablamos con la gente y hay que escuchar eso y no hay que seguir utilizando las mismas coletillas que utilizábamos porque por utilizar esas coletillas por no querer ver la realidad miren como están las cosas y la sociedad está cambiando y hay que estar atento hay que escuchar es que a mí me parece de lo más sensato lo que estamos haciendo de lo más sensato si volviendo a la pregunta de mi compañero entonces no entienden que los ciudadanos hayan dicho con sus votos que Herrera siga al frente del proyecto del PP los ciudadanos han dicho con sus votos que quiere que gobierne el partido popular pero no con mayoría es lo que han dicho los ciudadanos presentamos un programa y presentamos un candidato nos obliga a retocar el programa y Herrera hace una reflexión sobre su situación ya está más preguntas ha habido algunas voces incluida la Herrera que ha hablado de la influencia de algún ministro en concreto el ministro de industria en las elecciones pero también han salido opiniones desde el propio partido popular en las que hablan de que directamente sobran tanto él como el señor Montoro yo no sé dado que compartía nos decía las palabras de Herrera no sé cómo analizaría esa situación dado que se abre una posibilidad de cambios en el gobierno vamos a ver lo que ha pasado el domingo en la pérdida de apoyos que ha tenido el partido popular en las autonómicas y en las municipales sin duda es fruto de distintos y de muchos factores muchos factores pero lo que es evidente lo que es evidente es que en el Bierzo y lógicamente también en toda la provincia de León no solo en el Bierzo ha habido una pérdida importante de procuradores tres procuradores uno por escaso 1700 1800 votos que nos hubiese dado el procurador número 43 la mayoría absoluta y antes de hablar del ministro lo que sí le quiero decir que lo prioritario ahora es que se solucione lo que decíamos antes de las elecciones el problema de la minería porque detrás del problema de la minería hay gente que lo está pasando muy mal que está perdiendo su empleo o que está a punto de perder su empleo hay empresarios que están pasándolo francamente mal hay familias que están sufriendo o sea prioridad uno seguiremos trabajando y exigimos al ministro Soria que dé una respuesta para para todas las cuencas mineras pero a nosotros nos afectan las de Castilla y León que resuelva el problema que es su obligación pero además el ministro Soria contestó yo creo que de nuevo demostró lo que es que es una persona a las críticas digo contestó a las críticas del presidente Herrera contestó de nuevo de forma soberbia y arrogante y además con algo que nos sorprendió con un desconocimiento claro de lo que estaba de lo que había pasado en en las elecciones autonómicas y municipales porque de repente no sé qué datos dijo que si que en Segovia y en Soria no había minas y que y que ahí habíamos perdido no tenía ni idea en Soria tenemos los mismos procuradores que teníamos en la anterior legislatura los mismos y en Segovia hemos perdido uno donde no hay minas yo creo que ahí le vino la confusión creo eh porque no creo que quisiese mentir donde no hay minas es en Canarias que ahí sí que perdió el 50% ha dejado el partido en Canarias destrozado lo dejó destrozado y lo ha hundido más es decir por concluir y no hablar más del ministro Soria yo creo que ha hecho méritos suficientes o para dimitir o para ser cesado más cuestiones a mí me gustaría saber eh el ministro Soria depende de Mariano Rajoy yo no sé si le han pedido a Mariano Rajoy que te hame alguna decisión con el ministro Soria mire las conversaciones privadas entre el presidente Herrera y el presidente Rajoy no se las voy a decir se lo he dicho aquí en público a ustedes el presidente Herrera va a liderar bueno pues ese grupo de trabajo como nos contaban ayer para que todas las instituciones funcionen con normalidad con normalidad no sé cómo ve los pactos de los ayuntamientos pues el caso a lo mejor de Valladolid el de Zamora ayuntamientos que puede perder el partido popular mire yo no analizo todos los ayuntamientos porque porque ni es mi obligación ni llevo esa función en el partido pero ya que me habla de Valladolid hombre sorprende sorprende que bueno es que sorprende tanto que se pierdan concejales y que se celebre mire yo creo que ya que me ha preguntado usted insisto me ha preguntado usted creo que lo sensato es que sea alcalde Saravia porque ha ganado concejales porque ha demostrado su forma de actuar ha trabajado bien es un número serio es un número preparado y si yo pudiese si yo fuese concejal del ayuntamiento de Valladolid daría mi voto para candidato a la alcaldía para alcalde a Manolo Saravia eso es lo sensato ¿cómo vas a darlo a un perdedor que va celebrando desde el minuto uno no sé qué? porque me ha preguntado usted por Valladolid te me estoy metiendo en un charco que no me debería meter pero bueno ya aprovecho ya aprovecho para pero por qué no pero qué tiene de malo eso qué tiene de malo eso votar en bloque a Manolo Saravia no tiene nada de malo qué tiene de malo se le cortaría la sonrisa porque lleva riéndose desde la noche electoral digo al candidato socialista no creo que esté sugeriendo un pacto entre el PP e Izquierda Unida en el ayuntamiento vamos a ver que no es un pacto o que le apoyen en la investidura una cosa es un pacto como tuvimos el Partido Popular y el Partido Socialista por ejemplo en el País Vasco es un pacto de gobierno otra cosa es un pacto como tuvimos en Extremadura el Partido Popular Izquierda Unida es un pacto de gobierno y otra cosa es a la hora de votar tú no entras en el gobierno pero con tus votos decides de lo que hay quién es el mejor candidato ¿cómo que no? y tú analizas y dices el mejor candidato es Manolo Saravia además es el único que ha crecido en concejales pero si quieres de sentido común vamos que no es un pacto si no lo ha entendido se lo vuelvo a repetir no no es ningún pacto es que no es no pero que no es ningún pacto pactar es llegar a un acuerdo para gobernarlo durante cuatro años no no pacto ninguno eso se hizo con Izquierda Unida en Extremadura eso es un pacto o con el PSOE en el País Vasco no es tan complicado que se han hecho no no el País Vasco hubo un pacto le recuerdo que era presidenta del Parlamento me molesta corregirla porque sé que usted tiene una buena formación política pero era presidenta una procuradora una diputada del Partido Popular o sea hubo un pacto de gobierno de cuatro años yo digo no estoy hablando de pactos estoy hablando de la votación de investidura del alcalde el PP no pacta con Izquierda Unida no va a entrar en el gobierno de Izquierda Unida pero bueno no estaría de más si tiene que elegir que pasa que el PP no puede elegir a quien vota hombre siendo el partido que ha ganado que tiene más concejales que ninguno tampoco es que a veces no entendemos nada no queremos entender las reflexiones de Herrera ahora no quieren entender mis reflexiones esto es una reflexión es decir ¿quién es el que ha ganado en Valladolid? el Partido Popular ¿quién es el que más concejales tiene en Valladolid? el Partido Popular ¿sí o no? hasta ahí me siguen lo entienden ¿qué pasa? que el Partido Popular no puede decidir dentro de sus posibilidades entre los tres candidatos ¿quién puede ser el mejor? es muy claro el que ha crecido y el que ha hecho una buena labor en la oposición es bien fácil preguntado de otra manera no, no, esto es una reflexión mía personal sí, sí, bueno pero en el caso es que como le veo les veo riéndose tanto que pues uno reflexiona en el caso de que Sarabia se replanteara la historia y optara él a ser el alcalde ¿usted cree que el Partido Popular haría bien en votarle en bloque para que fuera alcalde? si yo fuese es una reflexión personal concejal del Partido Popular como he sido votaría a Manolo Sarabia se lo puedo decir más alto pero no más claro claro pero ¿por qué le sorprende? pero si es el que ha crecido de los tres ha crecido ha hecho una oposición seria, sensata sólida y de hecho los ciudadanos se lo han recompensado ha crecido en concejales y en votos otros han ido para abajo ¿quién impide eso? ¿también eso les parece raro? todo lo que hagamos les parece raro es una reflexión personal por Dios está haciendo casi una Esperanza Aguirre que no, que no que no, que no que no, que no que no, que no que están confundidos es que no tiene nada que ver con lo que ha propuesto Esperanza Aguirre pues Esperanza Aguirre primero va cambiando su propuesta para empezar a hablar va cambiando su propuesta primero era una cosa ahora un gobierno de concentración municipal no, no, no que no es un pacto de gobierno tú en la investidura libremente decides a quién votas pero tampoco podemos hacer eso ¿sabe si Javier? ¿sabe si Javier? ¿sabe si Javier de la Riva se lo va a proponer a Sarabia? no, no estoy hablando que es una reflexión personal por Dios es una reflexión personal ah, yo que sé mire, hagan ustedes yo no hago los titulares yo he hablado de muchas cosas los titulares lo hacen ustedes pero insisto es una reflexión personal y lo he dicho por activo y por pasivo y lo vuelvo a decir es una reflexión personal no es una postura del gobierno no he hablado como portavoz y además ha sido usted la que me ha hecho una pregunta sobre el Ayuntamiento de Valladolid y lo he dicho desde el principio reflexión personal no como postura del gobierno de Castillo que quede claro por si todos titulan por ahí es que como he sido concejal pues todavía me queda esa cosilla y como conozco un poco el funcionamiento del Ayuntamiento pues me tiro esas reflexiones más cosas o más reflexiones si quieren nada más nada más mire que ayer me perseguía les dije pero si me tienen a mí en rueda de prensa aquí estoy aquí estoy nada más pues muchas gracias perdón, perdón me vuelvo a sentar como reflexión personal como reflexión personal eso se lo he explicado antes y además además no ya pero como portavoz le he explicado yo creo que se lo he explicado por activa y por pasiva no, no pero es que yo no puedo hacer reflexiones personales sobre temas del gobierno de Castillo sí que las puedo hacer sobre algo que se aleja de la Junta de Castillo que no tiene nada que ver con la Junta de Castillo de León en temas de la Junta de Castillo de León lo lógico es que yo hable como portavoz y no como reflexión personal pero es que me han sacado ustedes lo digo para que quede claro que luego como tienen la piel muy fina me la han preguntado ustedes y yo que les he acostumbrado mal y les contesto a todo pues les he contestado ¿de acuerdo? ¿y en las cortes que han ganado Podemos o han ganado otros Podemos y Ciudadanos hacen una reflexión personal sobre poder votar a esta gente? no, vamos a ver en las cortes en las cortes vamos a ver hay que analizar seriamente el tema de las cortes primero primero hay que felicitar primero primero agradecer a todos los ciudadanos que decidieron ir a votar y también a los que decidieron no ir a votar ese día yo creo que hay que agradecérselo los que los que fueron que fue en un porcentaje similar a hace cuatro años y los que no fueron yo creo que eso hay que agradecerlo luego hay que agradecer en segundo lugar primero a todos los ciudadanos luego hay que agradecer al más de millón de ciudadanos que votaron al Partido Popular en las autonómicas yo creo que hay que agradecerlo es de bien nacido ser agradecido y a la hora de felicitar hay que felicitar primero a los que entran nuevos a los que entran nuevos a Ciudadanos y Podemos que no tenían ningún representante y entran hay que felicitar también por qué no a los que mantienen el número de procuradores y si quieren y para que no se enfaden felicito a los perdedores pero vamos yo estoy dispuesto para que sigan sonriendo yo estoy dispuesto a felicitarles también si les va a agriar la sonrisa también felicito a los perdedores ¿no está? y ha felicito a todo el mundo no vaya a ser que les amargue el día ¡Gracias!